Toco del piano Derecha Izquierda Gilo Ya al suelo Saco la derecha Viene izquierda Cuatro, derecha Uno, dos, tres y cuatro Ya la cola Uno derecha, uno izquierda Sigue igual Cuatro, cuatro, uno, dos, tres y cuatro Baja la mano y al otro lado Una más Y la última Bajo listo adelante Doble Donde Cone la cabeza que estuve Abre grande, derecha Y al suelo Tiramos Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y última Principio, derecha Quince Cone la Cone la Cone la Cone la Cone la Y al suelo Quince la Cone la Cone la Tone la Listo adelante, doble, doble y dos atrás, sube la cara y le sube, sigue igual, atrás en cuatro, con derecha, uno, dos, tres y cambia, abre grande, con derecha, dos, dos, tres, cuatro, arriba, al lado, cambia, arriba y al lado, sin lugar, yномar, dos, tres y calma, ir targets, vuelves, sigue igual. ¡Gracias!